No me mires así con esos ojos. Tuve tropilla entablada, me quise motorizar macruzo y se me ocurrió con pelar una moto colorada. La mandaron embalar en vuelta de una alpillera, casi pura de carrera. ¡Lancito, qué cosa tan colosal! ¡Sí, Paco, reje, te decía, Carlito! Le llaman su pelique. Estaba loco, estaba loco y contento. Ya ni en el suelo pisaba, y a mi vieja que está allá en España le mostraba. ¿Qué? A los dos se la siente. Cuando tengamos un momento, macruzo, ya tenemos que trenar. Te la vi hace disparar por el asfalto brilloso y los vecinos... Los vecinos de acá del barrio ya me van a criticar. Toqué el botón del contacto y la dejé acelerada con una fuerte patada. Puse en marcha el aparato. ¡Viejita, viejita, cégame un rato! Le voy a pegar un mareo. ¡Carlito, mirá cómo tiroteo, mirá debajo el embudo! ¡Sí, me encuentro, Aguñandú! ¡Te juro que lo volé! ¡Echando gran humadera, reacito! Y no se quería pasar. Y otra vez vine a cruzar junto al rancho del Pajonal, mi vieja, mi vieja tan perdujeal, y está allá en España, siempre valiente y serena, le hacía ruido con la vena, no sé, compadre, le había echado en el morral. Cambiando de dirección, hasta un vecino llegué, y a la pasada grité, ¡Carlito, cuál era la solución! Menos mal que un macetón, que era de ancito, que la sabía manejar. Con otro, con otro me echó a la par, y yo pensé que iba a enlazarla, y me gritó Macuso, ¡Tenés que ahogarla, si no la se ve parar! Agarré, agarré derecho al río, tenés que ahogarla, yo sentí, en medio la zambullinco, había ese bechipelillo. ¿Me sacaron? Me sacaron muerto frío Giselle, y con la ropa empapada, la moto, la moto que no haya ahogada, no me quedan atrasado, que algún chambón la ha largado, que se llama Adrián, esa moto le sabía dar.